¿Cómo se llama Adela Echevarría? Me llamo Adela Echevarría, soy profesora de la Escuela Mirivilla, pero bueno, esta es una fusión de dos escuelas, llevo en el barrio alrededor de 17 años y ahora me ha nombrado directora. Este es el tercer curso, pero ya termino ya. Yo creo que la ciudad, lo que hay que proteger son las aceras, hay que proteger la limpieza, yo creo que tiene que haber espacios muy claritos, determinados para diferentes usos, las calles peatonales, las plazas, los parques, yo creo que son sitios que tienen que estar muy determinados y hay que ampliarlos. Eso para empezar. Yo creo que en la ciudad, para empezar, no se preguntan a los ciudadanos, ni a las ciudadanas, ni a los niños, ni a los mayores, cómo les gustaría que sea nuestro barrio, nuestra ciudad. Y además, si en algún momento determinado tienes alguna idea que aportar, etc., pues no está bien vista, porque parece que es como una intromisión. Yo creo que hay una idea de que los ayuntamientos y los municipios son los expertos y las expertas que lo saben hacer todo y fuera de ahí no hay ningún otro espacio. Esa es la impresión que yo tengo. Pues el tráfico, por ejemplo, podríamos quitar. Eso sí, el tráfico podríamos quitar. Pero no se me ocurren más cosas para quitar. Gracias. 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 Gracias.